y os preguntaréis qué hace alicia con un avión en un centro de lavado de coches que hace un avión vamos a limpiar aviones no lo hemos hecho hemos limpiado avionetas no esta vez no es el caso no vamos a limpiar un avión pero si el vídeo de hoy tiene relación con los aviones y tenemos trabajando con nosotros a andrés es piloto y está trabajando en albano como hemos comentado andrés es piloto y por situaciones de pandemia los aviones dejaron de volar ya no volaron más se pararon igual que se paró la producción y el trabajo de los pilotos andrés ha sido una persona que no se le han caído los anillos ahora nos va a contar un poco la historia de por qué ha llegado a caer en uno de los centros de albato el por qué y cómo ha sido su trayectoria trabajando aquí así que vamos a conocer un poquito más a andrés qué tal buenos días me llamo andrés de la cuesta andrés que hace un piloto trabajando aquí en un centro de lavado de coches de albato pues buena pregunta sobre todo aprovechar la oportunidad para seguir creciendo como acabas de decir soy piloto y bueno por causas ajenas culpa de la pandemia me he visto parado y tiene una oportunidad de trabajar aquí en albato y he aprendido mucho he aprendido sobre todo el trato con el cliente tanto antes como después del servicio en ambos momentos muy importante la imagen de albato era la que tú tenías en mente era lo que te esperabas la primera vez que yo voy a hablar de albato fue en el pádel yo no lo conocía entonces yo no sabía la verdad que era hasta que hasta que llegué al centro y vi que no es una limpieza de coches es extraer un coche o una moto en el estado que fuera y llevárselo como nuevo la verdad que es muy gratificante sobre todo al ver que el cliente llega y se le ilumina la cara muchas veces o la mayoría bromean con que es en su coche y bueno la verdad que que muy contento tu experiencia personal y laboral con los compañeros de albato y con la empresa en sí con la marca ha sido positiva vale no ha sido solamente positiva sino que ha sido muy gratificante como decía antes he aprendido mucho y además me llevo sobre todo no sólo la experiencia en el trabajo sino con los compañeros una ya es aquí atrás el ambiente ha sido buenísimo si no hay música sonando de fondo hay risas y si no son a cualquier tontería entonces el ambiente así es muy es muy muy dinámico todo podemos estar trabajando pero a la vez el ambiente es buenísimo nos ayudamos entre todos el trabajo en equipo es muy importante y aquí existe andrés recomendarías a los clientes que tienen un coche una moto limpiarlo en uno de los centros de albato si sin duda ni sin duda alguna lo recomendaría encarecidamente como decía es estar en tu coche o tu moto y llevarte uno nuevo es increíble andrés la última pregunta estás feliz que sientes afortunado por haber pasado y haber sido parte de la historia de albato estoy muy feliz sobre todo de haber tenido la oportunidad y haber aprovechado yo peleé mucho por cumplir mi sueño de ser piloto se vio truncado o pausado mejor durante este tiempo he estado trabajando con estos magníficos compañeros y la verdad que no podría ser más feliz de volver a cumplir mi sueño que al final es lo que lo que todos debemos primero descubrir cuál es tu sueño luego pelear por él y los sueños se cumplen muchas gracias por esta unión por haber sido parte de albato por haber sido un auténtico y profesional personal washer y te deseamos infinitos infinitos vuelos y que de verdad vuelvas y retomes de nuevo esa profesión tan bonita que tanto te mereces y que tanto has estudiado para poder estar ahí ser piloto y esperamos coincidir en muchos vuelos y si te ha gustado este vídeo dale like y síguenos suscríbete en el canal de albato luzuri detailing verás muchos más vídeos de nuestros compañeros de clientes y de coches brillantes y limpios hasta luego